Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te pongas bellaca, pa' tirarte la paca Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te pongas bellaca, pa' tirarte la paca Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te pongas bellaca, pa' tirarte la paca Ensóñame tu chapa Lirico en la casa Ensóñame tu chapa Enseñame tu chapa Enseñame tu chapa Enseñame tu chapa Múveme la chapa como que no te están viendo Sacude la despacio, el pantalón se está rompiendo Eso te sobresale, mami, ya lo estoy sintiendo Dale cintura, que yo me activo aunque me esté durmiendo En el mueble dale mami que tú puedes Botellas se destapan cada vez que tú lo mueves Tu amiga también quiere y por el novio no se atreve Pero tú chapa, sobresalen cuando tú la mueves Muéveme esa chapa 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 ch Enseñame tu chapa 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 Enseñame tu chapa